chico esto no me lo creo esto me acabo de tocar Frank recién 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 me acabo de tocar Frank acá lo ven no me lo creía ni yo y yo jugué una partida con él para ver cómo era y está buenísimo Frank bueno no nada más para avisarles voy a jugar una sola voy a jugar una partida con Frank para demostrarles esto es 100% real no fake está buenísimo Frank wow así así 1200 al primer nivel pero lo menos que se tiene cuando va a atacar y eso sí sí no se lo juro se lo juro me acaba de tocar oh sí 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 me había perdido para Frank no me había perdido oh oh me lo mato oh me lo maté oh fallé fallé pero maldita sea Frank Frank no te detengas Frank Frank no te detengas oh oh estás muertísimo Bull está muertísimo Bull está muertísimo Bull oh sí no no sabe al día la vía la vía le foto y desensión o ahora vamos a paralizarlo nos aperalizamos que no behöver No la pita por la champete apita pita pita ok está acá y la mató la mató la mató la matamos al edificio sí primer lugar primero chicos primer lugar no creo wow frank está buenísimo bueno chicos aquí ha terminado el vídeo de hoy espero que les haya gustado y que se crean que me haya tocado frank en esta cajita gracias cajita bueno chicos no se olviden de darle like al vídeo y bueno chau